TV Red con el gentil hospicio de Reca Sur Presentan El Tiempo Hola, muy buenas noches, bienvenidos, los invito a revisar el informe del tiempo para el día de mañana en nuestra región Damos inicio con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá escasa nubosidad, variando a cubierto con agua nieve durante la tarde con una temperatura mínima de menos 1 grado y una máxima de 4 Para el Parque Nacional Toros del Paen el día de mañana tendrán un cielo nublado durante la mañana y también en la tarde con una temperatura mínima que alcanzará los menos 3 grados y una máxima de 4 Visite nuestro showroom Reca Sur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos y disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Reca Sur Continuamos revisando el informe del tiempo para la ciudad de Porvenir el día de mañana que tendrá un cielo con nubosidad parcial durante la mañana, variando nublado hacia la tarde con una temperatura máxima de 4 grados Para nuestra ciudad de Punta Arenas, el día de mañana tendremos un cielo nublado en la mañana y en la tarde con una temperatura mínima de 0 grados y una máxima de 4 La máxima tecnología en reparación automotriz Ven a conocer el nuevo concepto de servicio para tu auto Servisur Boch Car Service Tu mejor opción Balmacea 649 Continuamos revisando el informe del tiempo para Puerto Williams el día de mañana que tendrá cielo con nubosidad parcial con variaciones a nublado durante la tarde con una temperatura mínima de menos 4 grados y una máxima de 2 Para la Antártica chilena, el día de mañana tendrán un cielo nublado variando nubosidad parcial con caída de nieve con una temperatura mínima que alcanzará los menos 11 grados y una máxima que no superará los menos 1 La farmacia de turno para el día de hoy es Cruz Verde ubicada en Bories 990 El santoral para mañana nos recuerda a Bernardo Bueno, hasta aquí el informe del tiempo Sigue en compañía de su canal TV Red Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descanse, que tengan muy buenas noches Nos vemos Con el gentil auspicio de Reca Sur Presentaron El Tiempo ¡Suscríbete al canal!